Si me permite la pregunta, si me permite la pregunta, usted... ¿Voy a escuchar la pregunta completa para ordenarnos? Sí, la pregunta es, si usted desde antes de asumir la cartera del interior ya consideraba que esto era un acto fuera de la ley, ¿por qué asume? ¿Cuál era su esperanza? ¿Que quizá estando ahí iba a poder revertir la cosa? ¿No se logra entender por qué una persona que no está de acuerdo con las acciones que toma un gobierno asume un cargo para después, discúlpeme la palabra, más allá de estar de acuerdo o no con el fondo que lo vamos a discutir dentro de un rato, como para dinamitar la situación, ¿no? Porque usted desde que entra tiene declaraciones en contra del propio gobierno que usted representa. No, yo he tratado de evitar dar declaraciones en contra del gobierno, no porque esté a favor del gobierno, esté a favor de la gobernabilidad, esté a favor de la democracia. Y ahí, en ese sentido, rescatando su espíritu democrático, señor Aliaga, si me permite una pregunta. El orden, la paz y la seguridad. Si me permite una pregunta, señor Aliaga. El aislamiento ha sido para eso, ¿no? Rescatando su espíritu democrático que acaba de mencionar. ¿Me escucha, señor Aliaga? Cuando me indican a mí a participar es porque la situación estaba en una crisis tremenda. Habían bloqueos, había el descontento generalizado de la policía. Sí, eso ya lo vivimos, pero he dicho algo que considero importante. ¿Me puede escuchar, señor Aliaga? Y por la Policía Nacional que estaba haciendo... Señor, ¿va a ser un monólogo o una entrevista? ¿Va a ser un monólogo o una entrevista? Cuéntenos cómo es la... No, le tiene que dejar de contestar. Usted lo hace de cortarme y cuando esa no es la idea. No, pero le estoy pidiendo una interrupción y una pregunta y no me la concede. Que termine de hablar, eso es lo correcto. Yo al sábado terminar de hablar y usted puede hacer la pregunta que considera.